Estamos en el sorteo para repartir las fechas en las que se realizará el programa que vamos a hacer acá en Autoteleviso con cada uno de los candidatos a la candidatura. El señor Julio Jiménez nos llamó y es que no podía llegar al sorteo, entonces por decisión de los ocho candidatos y delegados se tomó la decisión de que la balota del día número uno sería la que correspondería al señor Julio ya que no puede participar del sorteo y vamos a continuar y avanzar con el sorteo en orden de llegada hacia atrás. Entonces vamos a ir sorteando. Luego se veía la representante de John de la cabeza. El número nueve. El número cuatro. Luego seguiría el compañero en serio. La balota número seis. La balota número seis. 1. La balota número seis. Debe y otra balota número seis. Onde fica bien el gusto de intervención. El número nueve. El número uno. Número ocho. La número dos. La fecha del número uno sería el martes 19 de septiembre para el señor Julio Jiménez. El 21 de septiembre jueves para Nilsson Barrera. El 23 de septiembre sábado para Brian Amucicil. El martes 26 de septiembre para el señor Jaime Urrego. El jueves 28 de septiembre para Adriana Andrea. El sábado 30 de septiembre para Sergio Cartona. El martes 3 de octubre para Daniel Garzón. El jueves 5 de octubre para John Jairo Basquerron. Y el sábado 7 de octubre para Jonathan Garzón.